Debido a la saturación del sistema sanitario en Japón, el primer ministro Shinzo Abe analizará ampliar el estado de emergencia nacional para evitar más contagios de coronavirus y discutirá con su gabinete medidas para aminorar la crisis financiera. Según informó el gobierno japonés, el país preparará un plan básico de acción para retomar la actividad económica en ciertas zonas, principalmente en la parte sur del archipiélago, donde las transmisiones de coronavirus son menores. Sin embargo, para 12 prefecturas, incluidas la capital, Tokio, la extensión del confinamiento podría durar un mes más. Según el Ministerio de Salud, Japón ya supera los 14.120 casos confirmados.